Al arriba en aquel monte Esta noche hay una fie, mañana una espadela Bote me ha calido mi madre que yo también quiero ir a ella Cote mi abodo, mi madre, que yo también quiero ir a ver Ay, wa la 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 la, ay la 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 Os marineros no amaré, arma pela, arma pela Os marineros no amaré, arma pela, arma pela Arman vera, arman vera, yo también la voy a armar Arman vera, arman vera, yo también la voy a armar Arman vera, arman vera Arman vera, arman vera Arman vera, arman vera, arman vera Arman vera, arman vera, arman vera Arman vera, arman vera Arman vera, arman vera